Viernes, pero al parecer ya el día de mañana y la semana siguiente se empezará a recuperar el clima. El día de sábado tenemos de 1 a 10 milímetros el reporte, el pronóstico. Creo que ya es una baja considerable y el domingo también de 1 a 10 en todo el estado. Es decir, ya no representaría mayor riesgo para nosotros, pero bueno, pues estamos nosotros atentos a todo lo que pueda pasar. Sí, bueno, tenemos detectadas las zonas, cabe mencionar que tenemos todas las zonas detectadas de riesgo de la ciudad y afortunadamente ahorita estamos en ese monitoreo constante, estamos en recorridos con todas nuestras unidades de día y de noche. Se nos ha pedido por parte de nuestro alcalde que estemos minuto a minuto dándole seguimiento a esta contingencia que afortunadamente hasta ahorita no tenemos nada que lamentar. Algunos encharcamientos en vía pública, algunos encharcamientos en algunas casas al interior, pero han sido mínimas, han sido dos o tres viviendas y muy puntuales en algunos sitios. Hemos tenido principalmente en zonas rurales, hemos tenido algunos encharcamientos en el Nayar, hemos tenido en algunos lugares ahí encharcamientos que pues no han generado mayor problema. En el pueblito tenemos, le comento, tenemos el agua que está cayendo no es complicada, tenemos ahí una cantidad, no es mucho para lo que tenemos. La presa Guadalupe Victoria tiene todavía un porcentaje importante para poder almacenar agua en caso de las avenidas importantes de la sierra. Entonces, en ese caso el río Tuna no nos preocupa ahorita, de todos modos decirle a la población que estemos atentos a los llamados de protección civil, estamos muy coordinados también con el Estado y con la Federación en caso de una situación que pudiera rebasarnos. La presa del hielo ayer estuvimos monitoreando ahí todo el bordo, estuvimos monitoreando el ducto de desagüe, se encontraba algo de obstrucción, un poco de obstrucción que la misma lluvia genera, pero afortunadamente ya servicios públicos estuvo ahí apoyándonos para hacer la limpieza pertinente. Creo que todo el Consejo Municipal de Protección Civil, las dependencias municipales como aguas del municipio, obras públicas, servicios públicos, han estado trabajando. ¡Gracias!